Hace aproximadamente 70 años, un joven que había leído con fervor los primeros escritos de Breton, moría en las sierras de Castilla, en un hospital de caridad enloquecido de furor. Dejaba en el mundo una camisa colorada y cinco metros de poemas de una delicadeza visionaria singular. Tenía un nombre cortesano y sonoro, de virrey, pero su vida había sido tenazmente oscura, tercamente infeliz. En Lima fue un provinciano hambriento y soñador que vivía en el barrio del Mercado, en una cueva sin luz. Y cuando viajaba a Europa, en Centroamérica, nadie sabe por qué había sido desembarcado, encarcelado, torturado y convertido en una ruina febril. Luego de muerto, su infortunio pertinaz, en lugar de cesar, alcanzaría una apoteosis. Los cañones de la guerra civil española borraron su tumba de la tierra. Y en todos estos años, el tiempo ha ido borrando su recuerdo en la memoria de las gentes que tuvieron la suerte de conocerlo y de leerlo. No me extrañaría que las alimañas hayan dado cuenta de los ejemplares de su único libro, encerrado en bibliotecas que nadie visita. Y que sus poemas, que ya nadie lee, terminen siendo muy pronto transmutados en humo, en viento, en nada como la insolente camisa colorada que compró para morir. Y sin embargo, este compatriota mío había sido un hechicero consumado, un brujo de la palabra, un osado arquitecto de imágenes, un fulgurante explorador del sueño, un creador cabal y empecinado que tuvo la lucidez, las locuras necesarias para asumir su vocación de escritor como hay que saber hacerlo, como una diaria y furiosa inmolación.